ayer no estaba así que se los olvidó por la por la es que eso es como cuando ya se ponen la de navidad que hay días que ni se acuerda 14 el 20 la vamos a poner y quitar el 24 y el 30 para el 31 de la noche y chicos te ponen el trabajo para encender pero hay bastantes bueno me imagino que él le ponía mente para la decoración de todas esas cosas no tanto no le gustaba mucho no le gustaba la navidad que la casa de él se vea bonita es Melville ¿quién es Melville? el modelo de Luisa el hombre que el de septiembre se pone a arreglar todas las luces él no bota las que se dañan no las bota él les cambia el foquito ahhh que las he llamado y la casa esa es la mejor la top de aquí la mejor adornada ahí me gusta en Estados Unidos va aquí en el tistos como sale va como decoran las casas así enfrente ve el montón de foquitos así que bonito y hay un montón de breñeros de luces así guindando hasta los palos les ponen pues parece que eso es más como en la cascada ah si ay que bonito esos son más fáciles para andar ese gran montón de guías yo le vi la vez pasado el adorno que había hecho él pero es bien chulo ¿sabes a quién le gusta eso de decoración de navidad a la fila? ah ah porque básicamente el chefe es encarga de andar las mañanas pero ella va dirigiendo como va no chefe mire también la brenda yo solo me les quedo viendo ese es culebro si? ay si porque la vez pasada al principio fíjate oye vamos hasta Cuba las culebras de veras ay los manuelas en el amo y había puesto el macho para un lado y la hembra para otro lado no daba para llegar una sola no daba para llegar una sola pónale a todos no porque yo dije a Tacuba porque Tacuba con Tacuba casi da a Tacuba a Tacuba a Tacuba pero el chiquito está donde quiere que vayamos está Tacuba ¿se acuerda cuando fuimos a la cascada esa de ir de Huayuva? ahí fue abajo a la cascada de la caldera unas culebras así en TikTok que estaban entre medio de las peñas y donde habían estado dormiéndose adentro mis animales me botan y me las llevo a poner no vamos tan bien chivas es que hay de tamaño yo no me, yo no yo no... yo no... yo no... yo no... yo no me iba probando el grueso a ver si le quepo es que esas animales están bien alimentadas la vomita Andan con hambre esas animales Hola para que te sigan criticando por lo del chucho Ya la ve muerta en los comentarios Está desgraciada la hundel también Mátelo que ya me voy a vomitar en los comentarios Ya me voy a coger No, ya no lo mates Mátelo, mátelo No, ya no lo mates Ya me morí en la risa con lo de la iglesia Eso de comentarios malos para uno no se lo quita No, ya no lo mates Aunque sea la más buena del mundo No, no lo mates Miren guapa como se hace chiste No, no lo mates 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 Ay no, que chistoso No lo mates Pues solo por las cosas que la Wendy estaba sacando de la calle Estaban diciendo que todos lo querían montar a la isa Que todos lo querían agarrar yo Que no sé qué Que no, porque no lo dábamos a la Kenny Ay no, que ya no vieron Como ella es la que manda a ver a la Claudia Y ella es la dueña Sí, es la dueña Y ella dijo Yo quiero que le den esto a ella Le den esto a la otra Le den esto a la otra Y como dijo Carlitos Vico Ahí quien manda a la Claudia Y a la Kenny no le den nada Como ella manda pues Y él dijo a la Kenny me le dan el tapón Dijo Lo que pasa es que la gente no lo vio Ya no servía pero si se la dio Y es que allí si no tienen que opinar nada Porque allí era cosa de uno Digamos Es como que yo le diga Es como que yo le diga Me voy para Estados Unidos Yo quiero que todo lo que yo tengo Le quede a la teta Y quien me iba a decir algo Pues si no yo lo he hecho Wendy vaya Se te dijo mira Y él me iba a decir Vaya cuando Vicky se fue Vicky a nosotros así Digamos a nosotros así A nosotros No nos dejó nada Nada Pero nosotros no dijimos Vicky porque si era cosas de él Él las había comprado A la Ana creo que le regaló un ropero A la Ana le regaló un ropero A mí me dio un reloj También Vaya Te dio algo Un gran quintal de hisopos Así también A mí me dio también Un gran Ajá Así pero un gran saco de hisopos Y que también se limpiaba los oídos Bueno Los chucos Me dejé Incluso ustedes le gustó cada uno Y me meten los voladitos Él tenía como Como voladitos Como para poner Cositas que hacía de adorno Ajá Cositas así Cajitas Como ajá Pero eran de plástico Me las regaló a mí Y las le doyó Yo como cuando Cada uno Nosotros Alguien le manda Para la Milena Yo oigo que a veces dicen Que voy a traer las cosas Por lo que hace ¿Cómo le voy a decir yo a la amiga Sonia? Bueno y por qué solo la Milena le manda Que no ve que también estamos en el canal nosotros Es esposa de ella Es esposa de ella Es decisión de ella A ella la aprecia A ella Tal vez nos aprecie todos Pero el cariño Es para ella Es más con ella Ajá Este También yo este El comportamiento Es más con ella Que la Milena se ha comportado Tal vez Es mensaje Hablando con ella Hablando con ella Hablando con ella Y toda la cosa No yo con todos Yo no solo con ella Fíjate que yo Siempre que me estoy Estoy hablando Un suposición Ajá Porque yo Con Odalis también Yo con Odalis ¿Cómo le voy a decir yo a la niña Claudia? Bueno y usted que habla a la gente Y vea en el canal Para que no nos mira a nosotros Que habla a la gente Y le manda cada semana Ajá Pero está bien Pero está bien Que solo Gerson le caiga mal Cada tres ¡Diabes! No, saludos para ella ¿Cómo le vamos a caer a ella? Es decisión de cada quien A Berito va Que le quite ya eso Ahí tenemos a la niña María Donelis Oye si no me equivoqué Lo dije bien Es que yo a Donelis le digo Yo hablo a la Isa Le manda ¿Cómo vamos a dejar nosotros algo ahí? Yo le mando a la niña María Donelis Que no le traiga cositas a la Kenny Cuando viene Y ella solo le trae a la Kenny Y a Gerson Incluso los invitados Se llevó a pasar a la Kenny ¿Cómo le voy a exigir yo a ella Que no le hagas la decisión de ella? Claro Es exacto Lo mismo Lo mismo Lo mismo Con la Claudia La Claudia Ella dijo Yo quiero que me le den esto A la Isa Quiero que me le den esto A la Teta Quiero que me le den esto A la Jenny Porque también le mandó a la Jenny ¿Y cómo le iba a decir yo? No Claudia A la Jenny no Dejado todo a la Kenny Dejado todo a la Kenny O todo a la Teta O toda a la Milena Y la gente decía que solo a la Isa Le mandó todo Ajá Ya lo conté yo ¿Para que vea que la estoy defendiendo? Sí, a la Isa Y soporten Eso Isa Eso es comportarse bien con las personas De verdad yo les quería decir De que le damos el pésame aquí A Aunque sea en cámaras Porque no lo pudimos Acompañar No lo podemos acompañar No la podemos acompañar A Verónica Se le murió la abuelita Entonces vino así de emergencias A El Salvador Se le murió ahora Y viene ahora Para El Salvador Ella de emergencias Pero está Bastante destrozada Porque pues Cuando se fue Pues la dejó Viva Y el terreno solo llega Prácticamente La abuelita que vino Que estuvo ahí No, ella era la mamá Ah, la mamá Ella era la mamá Pero Como yo le dije Que la fortaleza solamente La da Dios ¿Verdad? Y pues Como le dije yo No podemos estar allá Pero O sea De corazón La apreciamos todo Porque todos la conocimos Sí, todos Y pues Pues que Fortaleza para ahí Para las familias de ella Me ha sentido Prácticamente para ella Y toda la familia Mucha fortaleza Mucha fortaleza Porque como dice la teta Solo Dios puede llenar Ese vacío Y ese Ese inmenso dolor Porque a veces Uno puede decir Muchas palabras Pero solo Dios sabe Llenar ese vacío Donde Donde te sentís Así El teléfono Cuando lo llegué Como el teléfono Obviamente por las reglas Que tenemos hoy Vaya la dejamos allá Entonces cuando llegué Yo ya abrí Los mensajes Ahí estaba uno de ella Y lo abrí Y era para la noticia De que La abuelita Seguía muerto Pero Está bien Bien malita ella Pobrecita Porque imagínate Yo digo que En situaciones así Hasta Perdón El vuelo Se va a sentir En el camino Largo Pobao Que fe Claro Y lamentablemente Como yo les digo Estamos muy Demasiado de lejos Para acompañarla A su sublutana A su sublutana A su sublutana Pues todos la apreciamos Y la queremos Y la queremos mucho Y pues Como yo le digo A ella Que pues Solamente Dios Es el que da La fortaleza Porque el es el único Que da Da y quita La fortaleza